El pasado 12 de julio fue el principio del fin para la Antártida. Un iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados y más de un billón de toneladas se desprendió del casquete para acabar flotando a la deriva. Pero nace la lista, queremos ir un poco más lejos y por eso hoy nos imaginamos cómo te afectaría a ti si toda la Antártida se derritiese. Aunque pueda parecer un inmenso mazacote de hielo con cuatro pingüinos en el último rincón del mundo, lo cierto es que la Antártida tiene una misión de vital importancia para nuestro planeta, ayudar a regular su temperatura global enfriando las corrientes marinas que suben por los océanos. Y claro, teniendo en cuenta que el 71% del planeta es líquido, esto influye directamente en los termómetros de cualquier país. Vale, hasta aquí todo perfecto. Pero cuidado, que si de la noche a la mañana le quitamos a la Tierra este termostato natural, el resultado climático sería de lo más impredecible. Olas de frío y calor sin venir a cuento, cambios drásticos de temperatura… Vamos, que un día te tocará ir en bermudas y al día siguiente en jersey de lana. Además, el deshielo traería sorpresas de lo más desagradables. Una de ellas podría ser un virus tan letal que se llevaría por delante a media humanidad casi sin pestañear. Sí, ya sé que suena a premisa de perizombi, pero solo tienes que ver lo que pasó en la Antártida en 2008. Allí, una investigación norteamericana encontró un grupo de virus que llevaba más de 8 millones de años congelados y que solo necesitó 70 días para despertarse de la siesta y multiplicarse. Pero la cosa no acaba ahí. Seis años después, otros científicos se dieron un paseo por la tundra ártica. Y anda, pero sí, aquí hay un virus que lleva congelado unos 30.000 años. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos revivir y lo juntamos con una ameba. Y bueno, lo que pasó no es la mejor noticia. Al virus no le hicieron falta ni 12 horas para acabar con ella. A ver, no es por ser alarmista. Pero si en unos bloques de hielo encontraron todo esto, no quiero pensar lo que podría salir de un continente que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados helados. Si alguna vez has tenido la nefasta idea de dar un trago de agua marina, habrás comprobado dos cosas. La primera, que tiene un sabor asqueroso. Y la segunda es que es mucho más densa que la que sale del grifo de tu casa. Y por si andas perdido, el hielo de la Antártida está formado por agua dulce. Mucha agua dulce, más o menos entre el 80 y el 90% de toda la que hay en el mundo. Y que, por cierto, debido a su composición se lleva fatal con la de los océanos. Por eso, si toda la Antártida, equivalent a 28 veces España, se derritiera, la salinidad y densidad de los mares bajaría tanto que sería mucho más sencilla su evaporación y los cielos se llenarían de nubes bien cargadas de agua. Te haría falta algo más que un chubasquero para protegerte de las tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones que te esperarían. Y si no te apetece correr como alma que lleva el diablo delante de ríos de lava candente, reza para que la Antártida siga ahí durante mucho tiempo. Porque este continente tiene capas de hielo tan densas y profundas, de hasta unos 5 kilómetros de grosor, que ejercen una impresionante fuerza sobre la corteza terrestre, empujándola hacia abajo. Eso sí, como estos inmensos bloques dejen de ser hielo y se transformen en agua, yo que tú me iría a vivir lejos de un volcán. La tensión del subsuelo sería mucho menor y las rocas subyacentes estarían lo suficientemente relajadas como para dejar que el magma haga turismo por la superficie en forma de terribles erupciones volcánicas. Y ahora deja que te cuente el secreto mejor guardado bajo los inmensos bloques de hielo del continente blanco. Mira, en realidad lo que tú y yo llamamos Antártida, no es Antártida, es Atlantis, un inmenso casquete glaciar que recubre un verdadero continente de tierra. Sí, de tierra tan firme como la de América o Europa. Y se calcula que, de fundirse por completo, este suelo oculto se extendería por 17.000 kilómetros cuadrados. Ahora, con temperaturas que sobrepasan los 63 grados bajo cero, las condiciones para vivir en la Antártida son realmente extremas y por eso su población no supera los 5.000 habitantes. Casi todos científicos y militares. Pero si esto del calentamiento global sigue así, podríamos estar ante el amanecer de un nuevo lugar habitable. ¿Te imaginas hacer las maletas e irte a vivir allí? Vale, quizá no sería como el Chaba Amas, pero puede que este sitio llegue a ofrecernos recursos y posibilidades que no hay en el resto del planeta. Algo así como América para los europeos a partir del siglo XV. ¿Qué? ¿Nos vamos? Puede que parezca un lugar muy tranquilo y pacífico, pero aquí se está librando una auténtica guerra de especies. Piensa que todo este hielo es la casa de animales como el pingüino emperador, el pingüino de Adelaide o especies pequeñísimas como plantas y dichos. Y sin hielo todas estarían viviendo un injusto desahucio, mientras que otras ocuparían su lugar sin casi pedir permiso. Para que me entiendas, una invasión en toda regla. Y no creas que esto tardará miles de años en llegar. Los científicos dicen que ya está pasando con la llegada de pequeños insectos y plantas. Estos tienen ciclos de vida más ágiles que los autóctonos, lo que les facilita adaptarse al clima y plantar su bandera en suelo ártico. Así que si esto sigue así, la guerra por la supervivencia está asegurada. Y eso supondría un lío biótico que ni te imaginas. Especies que emigran, otras que desaparecen. La cadena trófica mundial, pues al revés. Y si de repente todo el hielo de la Antártida se funde, agárrate literalmente. Porque esto también influiría a la gravedad de la Tierra, tal y como ha desvelado el GEOCDE, un satélite de la Agencia Espacial Europea. Según sus investigaciones, entre 2009 y 2012, no cabe la menor duda. El deshielo supone una enorme pérdida de peso para nuestro planeta. Y eso está alterando el campo gravitacional de la propia Antártida. Pero todavía no te sueltes. Esto solo está pasando con los 125 kilómetros cúbicos de masa que este continente pierde por año. Piensa ahora que si se derrite toda la superficie, no sería raro que cambiara, aunque solo fuera un poco, la gravedad en otros puntos del planeta como en tu pueblo. Vale, es verdad que la Tierra no se saldría de su eje de rotación ni nada por el estilo, pero en algunos sitios podrías llegar a sentirte un pelín más pesado, como si vivieras en la parte alta de una montaña. Y llegamos a lo más terrorífico de todo. Si toda la Antártida se derritiera, ascendería al nivel del mar que no veas. Así como quien no quiera la cosa se estima que los océanos subirían unos 58 metros, poco más de lo que mide la Torre de Pisa. Ya lo predice el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Si esto sucede, a la Estatua de la Libertad le va a tocar darse un buen chapuzón, porque se verían afectadas ciudades tan importantes y pobladas como Tokio, Hong Kong, Shanghái, Hamburgo o Nueva York. Sin olvidar que un montón de islas o el estado de Florida quedarían hundidos. ¿Y qué provocaría todo esto? En dos palabras, desplazamientos masivos. Millones de personas obligadas a trasladarse al interior de su país. Eso implicaría una absoluta redistribución de la población a nivel mundial, con una nueva norma para la humanidad. Menos sitio para las mismas personas. Ya sabes, cada vez que este verano vayas a poner el aire acondicionado, como si se fuera a acabar el mundo, piensa que una forma bastante efectiva de acabar con el mundo es poner el aire acondicionado.